La verdad, no sé qué va a pasar Después de esta noche Yo te extrañaré, tú me extrañarás Recuérdame Donde tú estés Necesito una copa Para no pensar que tú ya me estás Vuelve pronto y quédate conmigo, mujer Porque tú eres lo que busca en mi alma Y ya no quiero estar solo en mi cama Vuelve pronto y quédate conmigo, mujer Y en la lista espero tu llegada Si tú no estás ya no quiero nada, nada Eso no te recuerdo que la pasamos Un besito de sermos un día que serías mi mujer De mal lugar la conectamos y le di mi querer Bailando hacia el amanecer Quiero pensar que volverás En la disco vamos a bailar, a bailar Vuelve pronto y quédate conmigo, mujer Porque tú eres lo que busca en mi alma Y ya no quiero estar solo en mi cama Vuelve pronto y quédate conmigo, mujer Y en la lista espero tu llegada Si tú no estás ya no quiero nada, nada Recuerda, dime Donde tú estés Necesito una copa Para no pensar que tú ya me estás Vuelve pronto y quédate conmigo, mujer Porque tú eres lo que busca en mi alma Y ya no quiero estar solo en mi cama Vuelve pronto y quédate conmigo, mujer Y en la lista espero tu llegada Si tú no estás ya no quiero nada, nada Quédate, acompágame, mujer Te necesito otra vez Vuelve pronto y quédate conmigo, mujer Porque tú eres lo que busca en mi alma Y ya no quiero estar solo en mi cama Vuelve pronto y quédate conmigo, mujer Y en la lista espero tu llegada Si tú no estás ya no quiero nada, nada Quédate conmigo, quédate conmigo Toda la noche, mujer Lo bueno era De ella De ella ¡Vuelve pronto y quédate conmigo! ¡Vuelve pronto y quédate conmigo! ¡Vuelve pronto y quédate conmigo!